Música Aquí abajo tienen la referencia visual para que se guíen ya, ahora escuchen Música Hola gente que tal, Corazón Serrano hace unos días acaba de lanzar varios temas Y casi todos superan el medio millón de visitas en poquísimo tiempo Entonces yo no podía desaprovechar pues esta oportunidad para hacer un tutorial Además hace tiempo que no hago un tutorial de cumbia Entonces vamos a ver que tal sale esta cumbita Muy bien, este tema comienza así Primero les hago una pequeña demostración de como sonaría la guitarra sola Y luego les explico un poco Música Música Y ahí ya pasa la parte cantada ¿no? A la primera estrofa Entonces más o menos lento sería de esta manera ¿no? Ah, primero comienza con unos rasgueos, con unos acordes Un do menor Sol sostenido mayor Y hacemos lo mismo pero a la octava ¿no? De aquí A esta posición Trabájenlo por posiciones ¿no? Así Y luego así Y luego complementan con los adornos Entonces de nuevo, a ver Música Solo hay ligados ahí ¿eh? Escuchen Y lo mismo sucede acá Bueno, este glissando Lo pueden poner como no lo pueden poner Creo que en la versión original no está Y cierra O sea, ya para que entre ya la voz Hace esto ¿no? Música Dos o tres veces me parece Música Música Y ese adornito Realmente cuando está cantando ¿no? Cuando ya entra la estrofa Ahora para entrar a los adornos de la estrofa Vamos a cambiar de ahora en adelante Un poquito el formato de video Como lo he estado subiendo ¿ya? Ya no van a tener ahí abajo la tablatura Pero si van a seguir teniendo El primer plano de todo lo que está sucediendo En la primera guitarra Y les voy a ir explicando ¿ya? ¿Esto por qué? Porque me he dado cuenta De que les genera cierta dependencia El hecho que esté ahí la tablatura ¿Ya? Y entonces Ya no están escuchando A la banda en general Ya no están escuchando Al cantante Que es él o la protagonista ¿no? Depende del tema Y que es importantísimo Tener esa percepción auditiva De todo lo que está sucediendo En contexto ¿ya? Y mucho menos Pues están desarrollando ahí el oído ¿Ya? Y esto es peligrosísimo Para cualquier instrumentista Entonces a ver Vamos a ver cómo les va Y por favor Ya de una vez Empiecen a desarrollar Esa percepción auditiva Muy bien Primero tocamos los adornos Encima del audio ¿ya? Luego les explico Y vamos a verlo por partes Música Entonces hasta ahí Sería la primera parte De esos adornos Ahora les explico Un poquito más lento ¿ya? Comienza así ¿no? De esta manera Perdón, perdón Sexta cuerda Me está aquí modando Esta cosita acá Sexta Quinta Cuarta Cuarta Ligados Trabajalo por posiciones ¿no? Luego haz esto ¿no? Y estoy atacando Dos cuerdas a la vez Ya Otra vez Esa última parte Luego Ligando 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 Una vez más Y lo que hace ahí Es esto ¿no? Estamos atacando Estamos atacando Con la uña Dos cuerdas En esas posiciones Y luego Cerramos con esto ¿no? Perdón, perdón Hasta esa parte Todo bien por el momento Ahora continuamos Pasamos a la explicación Entonces Ya caemos a esta posición Pero antes Un glisando ¿no? Tercera cuerda Y hasta aquí Hasta el décimo traste Luego Pasamos a esta posición ¿no? Yo desde hace rato Les vengo repitiendo De que manejenlo todo Por posiciones ¿no? Esto juega con esto Y repite Y hace algo bien rápido ¿no? Esto Ya Estamos atacando Dos cuerdas Primero Ligamos la primera Siempre practica lo lento Ya luego Vás acelerando ¿ya? Ya Y luego No es nada más que esto Solo que elige la primera cuerda Séptimo con quinto Y luego aquí Liga pues Décimo con octavo ¿no? La primera cuerda Y ahí está Luego vuelve A la segunda parte Del intro ¿ya? Que es Esto me parece Y repite ¿no? Su octava Así es Ahora pues Vamos con lo que sigue Ya bueno Entonces nos quedamos En la repetición De la segunda parte Del intro Y a luego de eso Si mete otros ahorros Escuchen Para explicar la armonía A los acordes Lo que voy a hacer Es poner el audio De corrido ¿ya? Y con eso me estoy arriesgando A que me suspendan el video Lo que pasa es que Para explicar esto Pues es muchísimo mejor así ¿no? En vez de hacer corte Tras corte Tras corte ¿no? Así es muchísimo más confuso Y sobre todo Sé que recién está comenzando ¿Ya? Entonces si es que llegase a pasar Eso de que me suspendan Porque ya he tenido problemas anteriores Muy similares Va a ser la última vez Que hago esto ¿ya? Ojalá no pase Muy bien Estos cambios de acordes No son nada complejos ¿Ya? Solo vamos a manejar unos 4 o 5 cambios De ahí no pasa Igual aquí abajo Tienen la referencia visual Para que seguíen ¿Ya? Ahora escuchen Ahí juegan estos dos acordes nada más Varía un poco Con un Si Y Do Se mantiene en Do Es el primer círculo Sol Comienza el círculo de nuevo Si Mi Miemol Sol Do Rejuega dos acordes Sigue lo mismo Se mantiene Ahí está en Do ¿No? Tire este En un Mi Miemol Me acabo de confundir Es como que El segundo círculo ¿No? Mi Miemol Sol Y repite todo Muy bien Pues si te gusta el video Dame apoyo Aquí hacemos Huaynot Unantada Cumbia Marinera Vals Carnavales Pasacalle Todo lo que tenga que ver con guitarra peruana ¿Ok? Entonces dale like Suscríbete Comenta Y comparte Nos vemos Hasta la próxima No No No